Y es que allí una cámara de seguridad captó a una pareja de presuntos estafadores engañando a un hombre de 73 años bajo la modalidad de la cascada. Esto sucedió al frente de la municipalidad provincial. Todo ocurrió cuando Serapio Ayuque fue abordado por un varón y una mujer. Según información preliminar, ellos convencieron a su víctima de pagar 20 mil soles a cambio de 15 pepitas de oro que eran falsas. Incluso los delincuentes esperaron con paciencia al señor para que les traiga el dinero con el cual fugaron. La víctima realizó la denuncia ante las autoridades policiales que ya iniciaron la búsqueda de los responsables en todas las salidas de la ciudad.